No sé de quién estás hablando. Comencemos así, riéndonos un poco con un gran amigo que ya es de la casa y sobre todo es muy querido en nuestra ciudad y en nuestro país, porque es un digno representante y con ese bozarrón que tiene, mire, tiene varios proyectos que nos viene a contar ahora mismo. Diego Zamora está con nosotros. ¿Qué tal, mi querido Diego? Buenos días. Gracias, querida Kari. Un gusto saludarles a todos ustedes. Bueno, en este día un poco lluvioso, pero con mucho calor humano y por sobre todo con buenas noticias para nuestra ciudad y para el país. Muy bien, estás con varios proyectos, ¿no? Creo que el más cercano es este día sábado, una presentación abriendo un concierto de un artista internacional que llega a nuestra ciudad. Así que cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que vas a interpretar. Me estabas comentando que tienes 45 minutos de presentación, así es que de verdad se va a disfrutar del talento de Diego Zamora. ¿Cómo fue este acercamiento para que tú puedas estar presente también? Sí, bueno, este acercamiento se dio gracias a Paco Ramírez. Él fue quien se contactó con nosotros para hacernos la propuesta de estar compartiendo escenario con José Luis Rodríguez del Puma, este día sábado en el Centro de Convenciones del Mall del Río. Y justamente lo que vamos a presentar acá es algunas novedades, canciones nuevas, estrenos de mi autoría y también obviamente el acervo cultural ecuatoriano, porque lo bonito o de cierta forma el objetivo primordial al yo compartir escenario con un grande como es él, es que a su vez él lleve en su corazón, en su retina y en su oído medio lo que es nuestra música, lo que es el acervo cultural ecuatoriano. Me encanta, escucharán, en el oído medio, no hay más, ahí es donde se lleva eso que el Diego nos va a presentar. Es que eso es el que te desestabiliza, cuando está inflamado el oído medio te marean, entonces ahí vamos a atacar. Ahí, ahí vamos y ahí nos quedamos, porque de verdad que estoy con tanto talento mi querido Diego. Aparte tienes otro concierto y también se viene algo espectacular que estás preparando como corporación, ¿verdad? Sí. Cuéntanos por favor. Así es. Bastantes novedades. El próximo día miércoles, es decir, miércoles 9 de octubre en el Teatro Casa de la Cultura, estamos gestando a través de la Corporación Cultural DISA el primer festival de música folclórica andina que se titula Los Andes Viven. Dentro de este festival tendremos grupos como Yanamanca, Alma del Sur, Los Andinos, Ayuyacta, y a más de eso estará también reintegrándose el grupo Collasuyo, que después de 25 años vuelven a juntarse justamente para este festival. Entonces el objetivo de este es darle a nuestra cuenca la posibilidad de recordar aquellas épocas en donde el soplar de una zampoña, el repiquetear de un charango, de un bombo, era prácticamente el unir a los pueblos, hermanarnos en cuanto a la zona sur, a la región sur de toda Latinoamérica. Entonces escucharemos música de todos los andes este día miércoles 9 de octubre en el Teatro Casa de la Cultura. Ok, para este show, ¿cómo está la venta de entradas? Sí, sí, claro. ¿Cómo está? La venta de entradas ustedes pueden adquirirlas en los almacenes La Victoria o en las boleterías del teatro el día mismo del concierto. Ah, perfecto. Me encantó porque sí, la música latinoamericana es hermosa, ¿no? Y como tú decías, uno siente y vibra escuchando cada instrumento y cada uno tiene su esencia, ¿no? Y te deja también ese recuerdo tan bonito y valoras muchísimo más a tu región y a tu país. Claro, totalmente. Me olvidaba también de que Arzamandi va a ser parte también de este concierto. Y cabe destacar que todos los grupos que van a participar hemos juntado los hombros, hablemos así, para darle nuevamente a Cuenca esta posibilidad de que disfrute de este estilo, de este tipo de música. Que claro, se puede más o menos oscilar en un target de 40 para arriba, pero sin embargo la gente, los muchachos, al escuchar Intigimani, al escuchar Quilapayú, empieza a darse cuenta de que ese tipo de música es una canción, un tipo de música que nació a la par del género del rock. El rock nació como un género protesta, la música latinoamericana, antina, nació con ese mismo objetivo. Tal el caso de Mercedes Sosa, Víctor Jara, Violeta Parra. Entonces, obviamente el día miércoles ustedes van a poder disfrutar de un concierto lleno de talento, 100% Cuencano y por sobre todo enraizando nuevamente lo que es nuestra música. Perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos estimas que será la duración de este concierto? Aproximadamente dos horas de concierto con los seis grupos que se van a presentar. Y claro, en cuanto al tercer proyecto que me preguntabas tú, Kari, nosotros gestamos el primer concurso nacional de canto lírico que se llama Canto Opera by Ecuador Opera Competition, que es el primer concurso nacional de canto lírico. En este concurso nacional de canto lírico se inscribieron 60 personas a nivel nacional. La semana anterior hicimos la fase semifinal en donde estuvieron 30 concursantes y pues claro, para la etapa final salieron seleccionados 15 o 17 concursantes. Para la etapa final traeremos tres jurados internacionales que es Carlos Aranzay de Royal Opera House de Inglaterra, Alejandra Malvino del Teatro Colón de Buenos Aires y Ricardo Estrada del Liceo de Barcelona. En donde nosotros del 22 al 29 de noviembre vamos a dar talleres, conferencias, conversatorios, clases magistrales y a su vez será ya la etapa final en donde será abierta al público y a su vez la gala final ya con los ganadores el día 29 de noviembre junto con la Orquesta Sinfónica del Cuenco. ¡Qué espectacular! De verdad que has tenido todos estos proyectos, pues primero trabajándolos y ya va llegando las fechas y entonces los vas mostrando y nos vas contando. Es espectacular este tema de haber reunido tanto talento, ¿no? De verdad que ya que sean 60 me decías, personas que han mostrado su talento, ellos ya son ganadores, digamoslo así, sin embargo pues hay que ir por etapas, ¿no? Estamos escuchando un poquito de Diego, ahora mismo ya me distraen compañeros, por favor, pero yo quería, no, no estás con gripe ni ronco ni nada, un cachito de lo que vamos a escuchar, por favor, el viernes, a ver, ¿qué podría hacer? Escuchar a señores, para que se inspiren este día que está un poco lluvioso. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y andar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, seré para siempre, tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. ¡Bravo, bravo, bravo! Y que continúas, continúas pues proyectando siempre este talento espectacular y así mismo abriendo tus alas para acoger a más personas, ¿verdad? A más artistas y talentos que tienen que mostrarse. Tú pasaste ya por esto, sabes lo complicado que puede llegar a ser también, ¿no? Totalmente, yo pienso que ese es el objetivo y la meta de un artista que intenta engranar a todas las piezas para que juntos formemos un solo cuerpo. En ese sentido, el llegar, no creo que esté en un sitio al alto en lo absoluto, creo que estoy recién empezando, pero que todo este tipo de información, todas estas vivencias, poderlas compartir y permitir que nuevos talentos tengan el camino un poco más fácil, entre comillas, para que ellos a su vez puedan mostrarse, creo que es fundamental y vital y es el trabajo que todo artista debe hacer. Muchísimas gracias por tus palabras, mi querido Diego, déjanos por favor tal vez con información de redes sociales o a través de qué canales también tecnológicos podemos saber de todos los eventos que se vienen. Claro, cómo no, ustedes pueden seguirme en mi fanpage que es Diego Zamora Oficial o www.diegosamora.com.es De igual manera, Ecuador Opera Competition en el Facebook, ustedes pueden buscarlo y ahí pueden encontrar a todos los concursantes y a su vez a los semifinalistas y claro, la biografía de todos los jurados internacionales que vendrán acá a la ciudad. Yo encantado de estar aquí, gracias Kari, gracias a toda esta bella gente de unción, a todos mis queridos amigos por acogerme y pues claro, este es el canal de la ciudad que va al país y al mundo, así es que agradecido de estar acá. Gracias, gracias mi querido Diego, vamos con tu fan número uno aquí. Yo vendría siendo la número dos porque ya me ganó, vamos entonces con la paja.